El grupo de trabajo que desarrollo diálogo y academia y política corresponde al campo temático de economía y política de desarrollo. Es coordinado por María del Carmen Zavala de Flaxo Cuba e Irene Palma Calderón del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo en Sedes en Guatemala. Está integrado actualmente por 26 miembros de 7 países, Guatemala, Cuba, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica. El propósito del grupo es crear espacios interdisciplinarios para la articulación de la investigación social y las políticas públicas, con vistas a un desarrollo sostenible e inclusivo. De tal manera que nuestro trabajo giró en torno a esos procesos. Como parte de las actividades desarrollamos seminarios permanentes de política social coordinados por Flaxo Cuba en colaboración con la Fundación Frederick Evert. En estos espacios se abordaron escenarios de políticas y sus efectos en grupos vulnerables como mujeres, rurales, negras, inmigrantes. Políticas para la atención a las desigualdades en salud, movilidad inclusiva y políticas ambientales entre otros. Así como talleres de construcción de política pública centrados en la atención a las desigualdades, sobre todo los aprendizajes y desafíos que implica el diálogo entre quienes deciden y quienes investigan. Por otro lado, como parte de un proceso de construcción multinivel, de política local, nacional, regional, también llevamos a cabo acciones de sensibilización, análisis y toma de decisiones a nivel municipal para incluir y atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son las personas retornadas, migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. Mediante la elaboración de planes, intervenimos, colaboramos y estuvimos allí en la elaboración de planes o programas específicos con la participación de los principales organismos implicados en la política social a nivel nacional e incluyendo procesos de inserción laboral para jóvenes en riesgo de inmigración. Es el caso, entonces, de las actividades que desarrollamos en INSEES en Centroamérica, donde se promovió y realizó un gobierno de municipios de alta migración ubicados en el occidente de Guatemala en consulta directa con personas retornadas y familiares de migrantes y contando con la participación de actores locales usualmente vinculados, pero novedosos también, como es el caso de organizaciones empresariales, sociedad civil y cooperación. En primera instancia, orientados al fortalecimiento de la gobernanza migratoria a nivel municipal, pero para fomentar la resiliencia y el afrontamiento local. Mediante una propuesta participativa de alineamiento de política municipal de gobernanza en el contexto de la pospandemia. Lo importante e interesante de este esfuerzo es que estos esfuerzos han sido compartidos con diversos investigadores en Centroamérica para avanzar hacia la formulación de propuestas de modelos basados en un enfoque local, nacional y regional centroamericano. Como parte de nuestros logros en estos tres años, reconocemos que la constitución permanencia, relevancia y ampliación de los espacios de diálogo entre academia y política, con la inclusión de organizaciones de sociedad civil, empresarios, representantes de proyectos comunitarios y cooperación. Aportes teóricos como la definición de principios de desarrollo sostenible e inclusivo con visión contextualizada y concepción integral. El análisis de la situación de vulnerabilidad con diversos grupos sociales según el aprovechamiento de la estructura de oportunidades y la existencia de mecanismos o espacios para gestionar cambios, así como para denunciar, procesar y atender actos de discriminación, violencia y desigualdad. La articulación del análisis interseccional y prospectivo de las desigualdades y políticas sociales y los análisis multiescala, como podrán mencionar anteriormente, en el diseño de las políticas sociales. Y una metodología para la sensibilización y formación de actores vinculados con organizaciones de las sociedades civiles, empresarios y proyectos comunitarios en los que establecimos la importancia del enfoque de la equidad e interseccionalidad, desarrollo e inclusión y gobernanza migratoria. Por último, dos asuntos importantes, el aporte al desarrollo de las políticas públicas. El grupo de trabajo ha realizado múltiples actividades a nivel nacional y regional para promover la consulta, el diálogo y cooperación entre investigadores y responsables o gestores de políticas públicas en los tres niveles local, nacional y regional. De manera que pudimos potenciar las alianzas y articulaciones para la incidencia social y política e incrementar la capacidad propositiva de las ciencias sociales en forma colaborativa. Y como uno de los impactos, la contribución de la producción teórica del grupo a la gestión del conocimiento en los procesos de diseño de políticas sociales mediante la inclusión del enfoque de equidad e interseccional en la proyección del trabajo de las organizaciones de sociedad civil, empresarios y otros proyectos comunitarios. El fortalecimiento de sus capacidades para el análisis de la realidad local, nacional y de la coyuntura latinoamericana. Y por último, el aporte directo al desarrollo de políticas públicas e involucramiento de varios de los integrantes del grupo de trabajo como asesores de gobierno para la formulación de políticas y propuestas de estrategia, especialmente para el afrontamiento de los impactos de la pandemia del COVID-19.